El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que en Veracruz la incidencia delictiva ha disminuido considerablemente, y eso lo reconoce no solo el gobierno de la República, sino también un periódico de circulación nacional que ha difundido una disminución del 23%. Aunado a ello, las cifras preliminares indican que en enero de este año Veracruz tuvo 93 homicidios dolosos en comparación a los 130 de enero de 2017. 167 de 2018, 133 del 2019, 107 de 2020, 133 del 2021 y 102 del 2022, señaló que esos avances se tienen gracias a la estrategia de atender el tejido social. Seguimos en el esfuerzo por impedir que esto suceda. Estamos empeñados en atacar las circunstancias de fondo, que esta violencia que se generó en la época neoliberal tiene que ver con la desesperación social por las malas políticas que se decidieron en ese entonces y provocaron una pobreza extrema, una descomposición social en las ciudades, en las zonas rurales. El mandatario estatal agregó que la estrategia se ha basado en las líneas de acción, atención social, atención a los jóvenes, profesionalización policial, mejores salarios y mayor equipamiento, así como una mejor coordinación con las fuerzas del orden federal y ahora la estrategia cultural. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.